El tema es algo así como todos en contra del Flor de la B. Yo no sigo mucho el tema. No sé qué le van a poner. ¿Qué le van a poner de grafo? Y Flor de Escándalo, podríamos titularlo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esto pone un grafo, ¿eh? ¡Hombre de la gráfica! Muy bien. El escándalo porque lo fuimos cambiando, ¿no? Fui moviendo otros títulos. Ah, le querían poner uno peor, ¿no? Sí, porque estuvimos con Pampa analizando lo que está pasando en América. ¿Un talón? Sí, sí. En Camarines íbamos tirando nombres, así, anotando. Y la verdad es que ya lo que está pasando parece no ser casualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque a la denuncia de Lucas Bertero en las últimas horas, donde salió a contar un periodista de espectáculo que trabajó en Intrusos con Flor y que él denunció que se fue echado del canal por la propia Flor. Y cada tanto va agregando en cada testimonio alguna cosita más con respecto a internas y detalles de esa pelea. Llegó a decir que en el control hubo gritos después del programa, además de hablar de maltratos al aire, se filtró alguna frase que le habría dicho Flor a Lucas, algo así como, te voy a cagar a trompadas, es lo que le habría dicho en el control de América y según Lucas tiene testigos de él, no quiere hacer el público todavía. No sé, no tengo la más remotidad, no puedo ni confirmar ni desmentir, no conozco el hecho. En general los conductores no vamos a los controles. Bueno, aparentemente después de un programa lo que cuenta... Y en América los controles quedan en el primer piso. Claro, hay que subir, hay que subir, hay que subir, ¿eh? Ah, tenés razón, los camarines sí están enfrente de los controles, en el primer piso. Sí, señor, tenés razón. No me consta si pasó ahí, pero entiendo que fue todo el programa. Hay dos escaleras y un ascensor, por favor. Y es muy probable que haya sido en camarines, en la zona de control, digamos, donde dice Lucas que... ¿Qué se dijeron? ¿Qué se dijeron? No, a ver, ¿qué se dijeron? Esto tiene que ver con cosas que Lucas dijo al aire, que Flor lo frenó, lo hizo callar. Esto según cuenta siempre Lucas, ¿no? Que sentía un destrato por parte de la conductora al aire, no entiende por qué. Algunos dicen que sí, hay un motivo que todavía no se hizo público, que tendría que ver con algo más personal entre ellos que algo laboral. Y lo que dice Lucas, que no se anima a decirlo al aire todavía, pero sí salió de quienes estuvieron en ese control, es que en algún momento Flor le habría dicho algo así como te voy a cagar a trompadas si seguís con esta actitud, si seguís diciendo eso. ¿La diva le dijo eso? Esto, digamos, no está confirmado por ninguna de las dos partes, por lo menos en forma oficial, pero sí es lo que trasciende cuando uno habla con gente que estuvo en el control en ese momento y fue tenido. Pero, 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 no todo eso. Pero, pero, este es un caso, a ver, porque con un caso no me sostenés el tema. Claro, no te sostenés. A ver, otro tema. El caso inmediatamente anterior fue, acá es más suave, si querés, por la forma de ser de Tinelli, pero un palito que Tinelli le tiró a Flor de la B por los feriados de viernes. ¿Al aire? Al aire por no haber ido a laburar. ¡Uh! O sea, Flor se fue a descansar, se tomó el fin de semana XXL, y a Marcelo parece que mucho no le gustó, y al aire tiró algo así como que se fue a descansar y a no a laburar el feriado, la cubrió Marcela Tauro. La gran Tota. ¿Qué es tu venido? Vos que también te tomaste. Va a defender, va a defender. La casta. Hace dos años, ya que no me fui, en febrero me he ido de vacaciones, o sea, fueron dos días que me tomé del feriado, no está mal. Bueno, podrías haberte tomado uno. Escuchá, dicho esto, me parece que en realidad lo que hizo Marcelo fue ponerse al lado de Debrito. Bueno, eso te iba a decir exactamente. Todos contra Flor. Porque esto vino horas después de que Debrito, públicamente, que esto no es habitual, pero sí es de los últimos tiempos, y sobre todo contra Flor de la B dentro de América, al aire directamente se tiran entre conductores del mismo programa. Antes no pasaba esto. Ah, tenés eso para que la... Esto pasó, lo pusimos la semana pasada. Se ven en el tema laboral, chicos. Cuando fue la entrevista a Susana, que Ángel muy inteligentemente primirió a todos. Sí, sí. Sin viajar. Porque fue insólito. Porque alguien que no viaja es el primero que la hace en un falso vivo, que parece vivo, lo mismo, grabado minutos antes, o sea, que era vivo. Y todos los que viajaron hicieron notas, digamos, después. Viejas. Vieron viejas. Recortadas, viejas, tampoco Susana. No digo que no es nota, pero no está para 20 notas. No, además los portales levantaron todas las de LAM, que estuvo muy buena. Que es la primera, siempre te levantan la primera. Entonces, claro, para que después tenga efecto alguna de las notas, además creo que tuvo más tiempo al aire. Claro. Fue la más larga. Porque fue un móvil, no fue una novia. La verdad que hablaron de todo. Entonces, Flor se quejó porque ella viajó especialmente y se encontró con que había un vivo. Ahora, ahí Flor, pregunto, ¿no debería haberse enojado? ¿Con el canal? No. No, no. No lo tiene la culpa. Con Shangelevich. No, no, con Susana. Con Susana, con Ángel y con el canal. Pregunto. Sí, porque Ángel... Yo le entiendo a Flor el enojo. Ángel, además pícaro al aire, dijo, fue una elección de Susana. Susana eligió esto, como diciendo, me eligió Susana por sobre vos. Nunca se... Esto es más allá de Flor y Ángel. Nunca se puede criticar a un colega porque tengo una permisa que uno no tiene. No, pero... No, pero nunca, ¿eh? No, pero nunca. Salvo Fabián. No podés criticar a alguien porque... Pero ella puede enojarse quizás con... No, bueno, eso sí. Pero no se puede enojarse. No, no, está bien lo que dice Damián. Eso pasa. No, no, está bien lo que dice Damián. Salvo que el canal diga, no, vos esta nota no la hacés, la hace otro programa y está bien, te enojas. Pero si otro colega tiene una nota... No, no, a lo que voy yo quizás con el enojo de ella, que debería ser quizás con el canal o con su producción, es que sabiendo que estaba la nota... La producción es buena, Edith. Sabiendo que estaba la nota con Ángel... Yo los conozco de la producción. Yo los conozco a todos, laburé con todos ellos, así que sé que laburan todos muy bien, pero el enojo en vez de ser... Muy buena esa producción. Por eso digo, pero el enojo, en vez de ser con Ángel, ¿por qué no es con las autoridades decir, bueno, para, hay dos programas que tienen los dos... No, no, las autoridades no tienen nada. Pero quizás a ella no le avisaron que estaba Ángel Ángel. Porque perdieron las acusadas, José. Para mí que no le avisaron. Entonces ahí por el enojo... No sé que el canal se haya enterado 7 de la tarde que hay un vivo, una nota de Ángel Ángel. No, ella descubrió al aire que hay una nota de Ángel Ángel. Puede pasar eso. Puedo, esa pulseada la ha perdido la producción de intrusos con LAM. Digo, esa pulseada de tener primero las cosas, de tener las mejores notas... Espera, hay un tema también horario. Si Susana Jiménez convoca a una rueda de prensa a las 7 de la tarde, todo programa nocturno la va a tener antes que todo programa nocturno. Pero no te va el conductor del programa del otro día. Pero si este programa fuese a las 12 de la noche, ponele, hubiéramos tenido nosotros toda la nota de Susana simplemente mandando a una cámara. Pero vos no vas a hacer una nota vos. Pero como nosotros no. Si vas a salir atrás de todo. Pero también te juega el horario. A veces el horario te juega a favor, te juega en contra, digo. Está bien, pero eso determina quién hace la nota. Eso determina quién pasa. A veces los horarios... A ver, todos acá tenemos años de televisión y de periodismo. Chicos, el factor azaroso, la suerte, ya... A ver, Pop, lo de Belén Francesc y Anderrincon no estaba armado. No, 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 no. Pasó. No voy a contar más que eso, se me voy a queriendo decir... Y traigamos a Belén y traigamos a Anderrincon. Sí. Con todo respeto, nos trajeron a Messi y a Quistado Ronaldo para hacer PH. Y fue un programón hicieron la pregunta. Sí, sí, la bomba. Sí, sí, la bomba. No, pero hay muchas cosas. A ver, LAMP muchas veces tiene... A veces te sale. Sí, pero para... A veces, Ángela, tiene difícil porque, digamos, es un horario en donde ya todo el día transcurrió de un montón de noticias. Ese es el otro tema. Tiene doble mérito. Tiene que arrancar con Agenda Nueva, que es el mérito del horario de LAMP. Claro. El primer programa de espectáculos que triunfa a las ocho de noche. Sí. Nunca ninguna propuesta... Se trae noticia nueva y fresca al final del día. Te digo, porque me tocó pelear con eso históricamente. En general, todo lo que pasa de seis de la tarde a nueve, diez de la noche... ¿Para el mediodía de mañana? No, pero lo agarra LAMP ahora. No, ahora. Digo, si no existe el DAMP, iba al otro día. Claro, vamos a explicarle a la gente. ¿Qué es lo que pasaba antes? Históricamente... ¿Qué es lo que pasaba antes? Históricamente, cuando Gainsbourg inventa la mañana de la televisión argentina. Sí. No la primera mañana, que ya había, pero inventa la segunda mañana. Y Gainsbourg, en este canal, empieza a quedarse con el material de espectáculos, sobre todo de la tarde-noche. Claro, los estrenos, los goles, los... Los programas de la mañana empiezan a crecer. Este, en el 2013-14, antes AM, FMF, Pamela en América, en el 9... Porque Rodríguez, el cocinero, estaba en el 9 primero. Yo, porque lo conozco, sabés que lo digo amistosamente, Rodríguez Palacios. Empieza a la mañana a robarle al mediodía, que eso es lo que hace que aquel intruso es ultra exitoso. Claro, ¿qué le pasaba a intruso? Un día me lo dijo alguien intruso. ¿Qué querés que hagamos nosotros a la una si AM y ustedes hicieron todo ya? Pero ahí, Fabián, le voy a sacar la nariz al pascazo. El AM, lo que tiene, que es viveza de América, poner al AM a las 8 de la noche... Claro. ...y se lleva todo lo que pasó a la tarde-noche. Lo que pasa a la tarde-noche. No, no, pero para, siempre también, además de eso, de que se lleva lo de la tarde-noche, tienen noticias nuevas y frescas y marcan agenda. No, eso ni hablar. Lo que...